El día de hoy te traigo nuevamente Windows 11 SOA, pero la versión free, la versión ligera, la versión más estable, sin duda, un sistema operativo sensacional. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un video sensacional donde quiero destacar que prácticamente hace poco más de un mes destaque un video donde anuncié el nuevo Windows 11 SOA optimizado más funciones y rendimiento. Y bueno, hablé acerca de que era una versión prácticamente premium porque contaba con future desktop, la cual prácticamente tenía lo que es un valor ahí. Y bueno, quiero destacar que hay varias personas que estuvieron comentando que como tal se obtuviera, pero la versión que es free, una manera que fuera un poco más ligera porque esa ISO complementaria prácticamente pesaba alrededor de 12 GB, un poco más. Y bueno, se ha hecho realidad, sin duda, he hablado con nuestros amigos de Técnicos Inside para que, pues, como tal, me proporcionaran la versión que es free, la cual quiero destacar que no contiene future desktop, pero como tal es un sistema operativo estable, muchísimo más que el Windows 11 tradicional que conocemos y obviamente los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, tanto en Mediafire como también directamente por Mega. Así es que, pues, vamos a irnos ya al grano porque justamente estar viendo la instalación, totalmente un clásico. Prácticamente no cambia absolutamente nada con la instalación de un Windows 11 y hay que destacar que sin duda hay varias personas que siempre se traban en esta parte donde es el término de uso, que generalmente no se les habilita el botón de aceptar, simplemente hay que darle con la tecla de TAT, esa tecla de TAT para que se habilite ahí lo que es aceptar. Luego nuevamente, prácticamente en la selección del idioma, también hay personas que tienen ahí, pues, que cuando marcan, por ejemplo, español, no se les habilita para darle siguientes. Entonces, justamente hay que leer un poco porque abajo te destaca que si no se puede dar ahí en continuar, presionar ciertas teclas que es control alt más del y luego escape. Así es que es lo que se destaca para omitir esa parte, si en el caso de que se te llegue a trabar ahí. Y bueno, el asistente ahí, el modo de asistente que te lleva con toda instalación de SOA, que sin duda los aplicativos podrán instalar ahí herramientas sensacionales, aplicaciones previamente. Eso no ha cambiado prácticamente nada en esta versión free, quiero de sacarlo. Así es que obtendríamos de esta manera, puede instalar lo que es el 7SID en los navegadores, habilitar cómo queremos usar el sistema operativo para ahogar, para gaming, es que podemos realizarlo. Prácticamente lo mismo ahí todo este entorno. Si deseamos utilizar Cortana también, por ejemplo, voy a estar acelerando un poco más, explicando esta parte que ya había sacado en el anterior video, también el modo para instalar el menú contextual, que sin duda pues obviamente se recomienda. También ahí la optimización en la parte de los discos, que también se puede ahí realizar este proceso. Y bueno, la instalación de SOA edición free, que prácticamente estaría rematando con una instalación, la selección de un tema, para que de este modo pues tengamos lo que es el Windows 11 SOA en su edición, que ya lo destacó, es la edición free. Y eso es muy importante recalcarlo y bueno, ya estoy aquí en Windows 11 SOA la edición free. Y de primer momento lo que analizamos, que cambia a diferencia de la edición premium, es que no cuenta con el futuro de stock. Si, no cuenta con esta herramienta, la cual nos permite personalizar aún más el Windows 11. Quiero destacar que de igual manera, si te llegas a interesar el futuro de stock, esta edición de Windows 11 SOA Premier, que prácticamente contiene futuro de stock, hay otros aplicativos, pues te voy a estar dejando los enlaces de Técnicos Inside, también los contactos, los créditos son directamente para estos cracks. Así es que también te destacan aquí, un tutorial en la parte de cómo configurar temas, ahí te lo destacan. Hola amigos, bienvenido. En el tutorial en el cual le vamos a mostrar un apartado del tema, cuando no ven acá nada relacionado con los productores. Ahí te saca un poco Técnicos Inside sobre la configuración en la parte de temas, ya viene ahí, por ejemplo, ya ven instalado, porque enmarqué la instalación, ahí Google Chrome, Firefox, ahí por ejemplo, si no tuviese algunos drivers, bueno, driver buster ya viene ahí cargado, así es que vemos acá algunas pieles de remitir. Podemos observar que si yo doy clic derecho acá en mostrar más opciones, me destaca todo el menú contextual agregado aquí en Windows 11. Aquí copiar dirección IP, editar el menú contextual, eliminar archivos basura, archivos temporales, podemos darle clic ahí, elimina archivos temporales, esto me parece magnífico, acá por ejemplo, algunos otros ajustes como mostrar extensiones, opciones de carpeta, opciones de rendimiento, por ejemplo, que se pueden habilitar para, pues obviamente acelerar el sistema, así es que tienes todo el acceso con este menú contextual. Técnicos Inside y redes, llámese Facebook, YouTube, pues ahí está también, usuarios, bloquear el usuario, cambiar, cerrar sesión en modo avanzado, para el disk, el dns jumper, información, ciertos permisos, editar host, por ejemplo, extras, por ejemplo, obtener, llámese, Chrome Fireworks Opera por medio del Ignite, así es que ahí lo tendrían, los colores también en la parte de aplicación del sistema, bueno, también se puede obtener y bueno, directamente ahí cambia lo que es el tema, y por ejemplo, energía, alto rendimiento equilibrado, accesos directos a esto, panel de control, categorías, todas las tareas, pantalla también, perfiles de la red, que llámese que queremos que esté oculto, privado y la personalización, así es que, pues es lo que tendríamos en el menú contextual, y quiero destacar que, pues si bien sea, no tengo demasiados programas acá, va agilizado lo que es el Windows 11 edición free, y quiero destacar que esta ISO pesa alrededor de los 6.05 GB, así es que, como destacado, los enlaces los vas a estar encontrando ahí abajo en la descripción, muy importante consultar lo que te dejo en la descripción y también en el comentario fijado, porque también te voy a estar dejando las redes de Technos Inside, en el caso de que te llegue a interesar lo que es Futura de Stop, esa versión de Windows 11, la versión que contiene ese pad, porque como tal, Windows 11 SOA, quiero destacar que es totalmente free, lo que sí tiene un costo es el Futura de Stop, eso es, hay que mencionarlo, hay que destacarlo, y bueno, la herramienta para monitorear un poco en cuanto a la memoria RAM, el CPU, por ejemplo, acá observamos que tenemos en la parte de administrador de tareas, cómo va en cuestión de rendimiento acá, obviamente, y hay que destacar lo que no tengo prácticamente ningún programa instalado de momento, son algo básico, y de ahí en fuera prácticamente es todo de manera más similar como un Windows 11, pues tradicional, obviamente, que siempre se le va a deshabilitar ciertas herramientas que prácticamente son basura, que te las incluye ahí el sistema, que pues esto de manera prioritaria al momento de que se deshabilita por parte de técnicos Inside, ciertas herramientas, ciertas opciones, pues aumenta el rendimiento en el sistema operativo, es por ello que son realmente conocidos, el sistema de SOA como un sistema con alto rendimiento, y bueno, de manera totalmente agilizada, sin afectar nada, sin afectar nada, de manera prioritaria ahí en el Windows 11, así es que es lo que te quiero destacar, prácticamente quiero destacar que únicamente te quería como tal traer esta versión que es free, los enlaces van a estar abajo en descripción, de igual manera te voy a estar dejando ese video donde expliqué a profundidad lo de futuros de stock, ahí abajo en descripción, estamos conociendo un poco más parte del espacio usado, ahí por ejemplo, y bueno, de esta manera finalizo con este tremendo video, ya lo sabes, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, nos estaremos viendo en un futuro video, más de todos fuera, peace out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!